Bueno, pues llegó hoy el día de salir a dar una vueltita. Bueno, va a ser ya la última navegación que haga aquí en mi estancia en Cartagena porque ya tengo que ir a Bilbao a hacerme la revisión de la prótesis y bueno, ya nos ponemos a navegar ya enseguida, nos ponemos ya en ruta para Galicia. Así que hoy hay que aprovechar estos días de muy buen tiempo porque los días pasados no han sido muy para allá. Así que hoy más o menos va a ser la misma navegación que hice la última vez al Mar Menor. Pero siempre es diferente. Bueno, y eso nos alegra mucho. Así que venga, nos ponemos en marcha. Como es habitual, el Ebeche es lo que impera en estas costas, sobre todo a mediodía. Así que aprovecharemos esa navegación para ir hasta el Mar Menor. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya está saliendo el viento. ¡Gracias! 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 Bueno, al final voy a tener que esperar un poquitín a trasluchar. Voy a tener que esperar un poco porque me ha rola un poquitín el viento. Bueno, he recogido un poquitín el foque. normalmente esta maniobra como la hago es recoger todo el foque y luego saco orejas de burro pero hoy voy a probar a no recogerlo todo así que a ver cómo me sale la maniobra esta es nueva hemos tranchado bien un poquito lenta la maniobra pero pero no está mal no está del todo mal bueno cuesta menos recoger todo el foque y luego volver a sacarlo pero no ha ido mal nunca lo había hecho de esta manera y hay que probar cosas hay que probar a mí me gusta innovar y probar bueno ya estamos ya llegando ahí al faro bueno con el que hemos llevado la regata al final no se ha atrevido a pasar por dentro a él hemos comido le hemos recortado mucho bueno ha sido entretenido una vez más la toma de un rizo navegando en popa para mostrar con la facilidad que lo hacemos desde pues he echado el ancla aquí he echado el ancla aquí en las chapas aquí a esperar me he metido aquí dentro de las chapas aquí había entrado una vez a echar un vistazo pero es un buen sitio este aquí hay un alemán al lado y él y sigue ahí ahí sigue el perrumbroso ese que lleva no sé el tiempo que llevará ahí pues ya lleva no sé cuánto tiempo desde que viene aquí la primera vez ya estaba así que nada aquí bueno esperaré media horita y nada levantó el fondeo ya pasar el puente ha recogido lo mayor y todo me voy a ir hasta los alcázares echar el hierro por ahí cerca porque he quedado mañana y con un amigo y bueno y me han dicho que hay una un festival aéreo mañana o sea que bueno vamos a estar en primera fila y toma de control del puente cristáceo se va a proceder a la apertura y La ciudad de Guadalajara Buena corrientada Ahí se ve la boya Como una vega Bueno, pues Ha salido un catamarán Y hemos entrado dos veleros Pues hace un poquito de fresco, ¿eh? Ay, soy de Bilbao, pero hace un poco fresquito ya Así que vamos a taparnos un poquito Vamos a taparnos Ya estamos dentro del Mar Menor Aquí estamos porque hemos venido Bien Estoy contento Estoy contento Siempre estoy contento Bueno, voy a echar el listado que vamos a los Alcázares A ver dónde está los Alcázares Para allá Está para allá Va a ver la carta Bueno, no está para allá Está más para allá Así que hay que cazar un poco más Y hay que meter un poquito para Un poquito más para el sur 20 grados Hay 10 nudos Vamos a 3 y medio No, qué presa Iba a haber pasado a las 8 de la tarde Pero Pero, bueno Hemos corrido mucho Así que Ahora llegar allí A postear Y, bueno A pasar allí A preparar un poquito de cenar A leer un poco Y a la cama Bueno, a hablar con mi chica Claro Como no Qué envidia Dile que me tiene Que me tiene mucha envidia Oh Qué bueno Mañana con el Festival Aéreo Ojo Ya me hubiera ajustado Digo ya Pero Pero no estás aquí No estás Hecho de menos Mucho de menos Hecho de menos Ahora más No va a llegar en una temporada Cuando me marchan Hasta que no llegue a Galicia Bueno Voy a ver La carta otra vez Aquí está el puerto He venido un poquito aquí Más a resguardo Porque antes soplaba Bastante viento Y entonces Ahora ya está bajando Y por la noche No va a haber nada Me ha venido aquí Aquí cerquita de la costa Tengo un buen fondeadero Porque todavía me podía haber Arrimado más Pero aquí estoy bien Pasa una carretera por ahí Así que No quiero escuchar A los coches Así que aquí hemos echado La ancla Agarra bien aquí En todo el Mar Menor Todo lo que llevo fondeado Va a la verdad Que agarra muy bien Agarra muy bien Bueno, están restringiendo Un poquitín los amarres Por ahí Por la zona De la isla De la isla mayor Y están restringiendo Y están restringiendo No sé Si será verdad Si será mentira Las nacras Dicen que Que hay que protegerlas Y tal Pues ahora hay que protegerlas Antes se ve que no hacía falta Proteger nada Ni los caballitos de mar Ni las nacras Ni nada de nada Y se han hecho Bastantes burradas Aquí En el Mar Menor Y no sé Si se siguen haciendo Pero bueno La verdad que Bueno, sí está bien Me gusta Me gusta el Mar Menor Ahora Nos prepararemos ya la cena Como se nota ya Los días que alargan ya mucho Son casi las nueve Todavía no se ha puesto el sol Así que nada Dormiremos tranquilamente Hoy me he levantado muy pronto Porque Me he despertado a las cinco de la mañana Y ya Ya no me he dormido Así que Me he levantado a las cinco y media Así que Que hoy no ha habido siestita Bueno Estoy bien Estoy bien Muy bien Muy contento Va todo muy bien Me encuentro muy feliz Ya tengo todo Ya Pensado Todo proyectado Bueno Ya os contaré Pero tengo un viaje Un viaje a traer un barco Desde Noruega Y que Me vais a ver por Noruega Este verano Estoy loco Estoy un poco loco Pero bueno Por un amigo Hay que hacer Lo que Lo que sea Así que nada Bueno Bien Pues Aquí vamos a dar por finalizado Este vídeo Y Nos va a dar para otro Así que Venga vídeos Que no tengo otra cosa que hacer Bueno Vamos allá A cenar Y Hasta el próximo vídeo Que será pronto también ¿Vale? Vamos a ver CC por Antarctica Films Argentina